Ya es miércoles, estamos a 10 de julio del año 2024, tiempo veraniego para esta nueva mañana con la única excepción de Galicia, donde esperamos que sea una mañanita un poco revuelta meteorológicamente. A la tarde podría caer alguna gota en Asturias. Temperaturas suben en todas partes, tenemos aviso naranja hoy por el calor en Castilla-La Mancha y en la región de Murcia. Y aviso amarillo en casi todas partes, por las altas temperaturas. Vamos a superar hoy los 40 grados en Murcia, vamos a rozar los 40 grados en Zaragoza y también en Córdoba. Ahora mismo tenemos 16 en Ponferrada, 18 en Estella, 19 en Caravaca. Con Roberto Brasero afinamos enseguida, completamos la previsión del tiempo para este día. Tres historias para empezar la mañana. España en la final, un menor acompañado, reina en la selección y en la Eurocopa. Menor muy bien acompañado por el resto de la selección, el menor tiene 16 años, va para 17 y se llama la Minyamal. España tumbó en semifinales a Francia 2-1, partido disputado anoche. Ahora repasaremos, como es tradición, algunos de los momentos más destacados del encuentro. Menores inmigrantes, el gobierno central y los gobiernos autonómicos negocian hoy los recursos para distribuir a los menores extranjeros no acompañados que han llegado a Canarias para distribuirlos a otras comunidades autónomas o por otras comunidades autónomas. El PSOE lo que quiere es que el PP se comprometa a reformar la ley de extranjería. Necesita el PP porque con Junts no puede contar para esto el Partido Socialista. Y Vox insiste en que romperá los gobiernos de coalición si Feijó pacta con Sánchez. Y el Supremo entierra del todo ya el caso del tsunami democrático. Pujamón sigue procesado por malversación que no es amnistiable y el juez Aguirre eleva al Supremo la causa por la injerencia rusa en el Prusés porque percibe un posible delito de malversación y otro de alta traición. El primer asunto del día, pues no hace falta que le cuente cuál es. Usted seguramente ayer pues esperó a que terminara el partido para meterse en la cama. El partido de semifinales de la Eurocopa España-Francia que empezó con Francia marcando. Nada más empezar el partido pero luego terminó como terminó. Terminó con un 2-1 que clasifican a España para la final del próximo domingo. Así que esta mañana es momento de, eso, ocasión para recordar algunos de los minutos más vibrantes de la narración anoche en Radio Estadio. Lo tiene, lo agarra, lo abraza, lo acaricia, lo desea. Qué equipo de bien, pelota que va a tener Fabián. Qué equipo tenemos, qué equipo tenemos. 50-40, intentará salir de ahí Francia. Qué bien presionó. Estamos en 51. Final, 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 final del partido España-Imperial. Grandiosa, universal, infinita, a la final. La final, próximo domingo 9 de la noche. Hoy sabremos con quién nos tocará, si con Países Bajos o con Inglaterra. En fin, para el análisis después en Tertulia con los colaboradores de este programa y para el análisis con Félix José Casillas del partido de anoche y del desempeño de la selección, pues tienen mejor criterio que este que les habla, entiendanme. Puedo contar lo que dicen hoy los periódicos, dicen los títulos, que tampoco es que sean un alarde de creatividad los diarios, los periódicos de esta mañana en sus titulares, pero bueno. Sobre todo de quien se habla es de la Minyamal. Sobre todo, no solo, pero sobre todo. Y del gol que marcó ayer. Y de la personalidad. Y de lo importante que es, como decía anoche el seleccionador Luis de la Fuente, que se cuide bien a quien tiene 16 o 17 años y ya se ve que va a ser un crack, o sea, que va a tener una carrera deportiva exitosa, que ya la tiene hoy. O sea, cómo sobrevivir a una inyección de notoriedad, de popularidad, de euforia, como la que estará recibiendo en este momento, por alejado que esté de, que no lo está, de las redes sociales, el jovencísimo jugador. Cómo impedir que se estropee una carrera deportiva si no se sabe gestionar adecuadamente, con tan pocos años, una situación como esta. Bueno, títulos de los periódicos de esta mañana. En marca dicen Super España, en el Diario Sport Histórico, en el Mundo, la final de los niños, este es igual el título más creativo de la mañana, la final de los niños, por la edad que tienen algunos de los jugadores. Entonces, la voz de Galicia dice que es una apoteosis de la selección, en la razón que España está imparable, en el confidencial que España es un escándalo, en el periódico que España se abraza a la Min, en ABC que Francia se rinde ante España. Se habla mucho también en las crónicas de esta mañana de Mbappé, desenmascarado es la frase o la expresión que más se repite en los diarios franceses. Se habla de Luis, de la fuente del seleccionador, también, claro, de su capacidad para hacer equipo y el buen ambiente que ha conseguido generar. Aprovecharme que ahora también, que estamos de modo reivindicativo, reivindique precisamente eso, que a veces se opina y se valora sin tener conocimiento. Nosotros sí tenemos conocimiento. Yo no me meto en cómo hacéis las entrevistas, que las hacéis muy bien, pero nosotros cuando hacemos, tomamos decisiones, son decisiones muy pensadas, muy maduradas y sabíamos que este equipo no iba a fallar. Nosotros no teníamos ninguna duda. Yo no me meto en cómo hacéis las entrevistas, pero vosotros os metéis en cómo gestiono yo la selección. Bueno, si se quiere meter con cómo se hacen las entrevistas, que se meta también Luis de la fuente. Por eso estamos todos aquí, para ser sometidos al escrutinio público. Si España gana el próximo domingo, se convertirá en la selección que más Eurocopas ha ganado, que son cuatro. Bueno, el debate entre el gobierno, bueno, debate, debate que a ver si termina hoy en un acuerdo, o en otro acuerdo, solo que esta vez el que se alcance se cumpla. ¿Sobre qué? Sobre los menores extranjeros no acompañados que se encuentran ya en nuestro país, que no tienen aquí a sus familias, que en la mayoría de los casos, porque cada uno tiene su circunstancia y su expediente propio, pero en la mayoría de los casos o no han podido ser localizadas esas familias o no es posible proceder a la devolución a sus países de origen y son personas, como son menores de edad, pues tienen que estar tutelados, de hecho están tutelados por la administración. Por la administración autonómica, que es la que tiene la competencia correspondiente y por tanto eso genera una situación, claro, de desigualdad, porque hay comunidades autónomas a las que llegan muchísimos inmigrantes irregulares o sin papeles y también muchísimos menores inmigrantes sin papeles y hay otras comunidades autónomas a las que apenas llega ninguno por sus propios medios, quiero decir. A las que más llegan, pues son, claro, Canarias, la ciudad autónoma de Ceuta, la ciudad autónoma de Melilla, la costa de Andalucía en alguna medida, la costa de Mediterránea en alguna medida, pero sobre todo Canarias y es en Canarias donde mayor número de menores en esta situación se encuentran y es el gobierno de Canarias el que desde hace, voy a decir meses, yo creo que años, lleva reclamando que el gobierno central y los gobiernos autonómicos, cada uno asuma su parte de responsabilidad para que no todo el peso de la tutela con los recursos económicos que eso supone, pues recaiga sobre un único o casi un único gobierno autonómico y en eso está el gobierno de Canarias, que ahora es de Coalición Canaria y del PP desde hace un año, pero que antes era del Partido Socialista, en eso está el gobierno de Canarias, en eso está también el gobierno central y en eso se supone que están los demás gobiernos autonómicos, hoy hay una reunión entre todos ellos para ver si consiguen ponerse de acuerdo, lo ha dicho el presidente Canarias, que es que no se puede aguantar ya más esto de la acogida en solitario, no se puede aguantar porque no hay recursos en la administración canaria para hacerlo. En la última patera vinieron dos niñas de seis años, una vio cómo tiraban a su madre por la borda y la otra vio cómo tiraban a su padre, y esas dos niñas las tenemos nosotros con la tutela judicial, ¿qué le vamos a pedir a esos niños? No tenemos humanidad si no somos capaces de darle una respuesta. ¿Y cuál es el debate? Bueno, hay dos vertientes de este asunto. Uno, entre el PP que tiene el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas en España y el Partido Socialista que tiene el gobierno de la noción. Pues el debate es si estamos ante una cuestión de recursos públicos, que por tanto es el gobierno central que tiene que garantizar esos recursos para que las comunidades autónomas a su vez puedan acoger a sus inmigrantes, o estamos ante una mera cuestión de desgana o de falta de voluntad de esos gobiernos autonómicos por acoger a los menores inmigrantes, porque no es un asunto nuevo, obviamente, porque ya hubo un acuerdo hace diez meses que no se ha cumplido. El número de inmigrantes, de menores y extranjeros, que se pactó que fueran distribuidos a otras comunidades al que realmente se ha distribuido, pues va a un abismo. Y desde el gobierno de Canarias dicen, es que no vemos que haya verdadera voluntad, que vemos que otros gobiernos autonómicos están más en marear la perdiz, es que solo cuatro comunidades autónomas, según los datos, los datos para empezar son confusos, incompletos, relativos, según donde se mire, pero solo hay cuatro gobiernos autonómicos que han recibido menores inmigrantes en los últimos diez meses. ¿Y los demás en qué están? Pues en que la buena voluntad no falta, dicen, pero lo que faltan son los recursos. Segunda parte de esta relación entre el PP, gobiernos autonómicos y el PSOE, la reforma de la ley de extranjería, porque el gobierno lo que quiere es que no sea voluntario acoger inmigrantes, menores inmigrantes, que sea esto que ayer dijo el ministro Torres de la solidaridad obligada u obligatoria. Si es obligatoria, pues ya no le llame usted solidaridad. Ratifico que entrarían 16 comunidades, porque la decimoséptima es Canarias, y queda también fuera de las ciudades autónomas, se usted melía, porque son las excepcionales con esta iniciativa legislativa, y por tanto, entraría a Cataluña, lógicamente. Entraría a Cataluña, porque este es el otro asunto, claro, es que el PSOE ya pactó con Junts per Cataluña la cesión de las competencias migratorias, sabiendo que Junts per Cataluña, y no solo Junts per Cataluña, está por la singularidad también en esta materia, y que Cataluña quede exenta de acoger a menores inmigrantes. Y como no tiene el apoyo de sus socios tradicionales, pues es por lo que requiere del apoyo del Partido Popular. Y luego está lo otro, que es lo de la relación entre el PP y Vox, en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan juntos. Está Vox diciendo, y como llega un acuerdo el PP con el PSOE, nos salimos de los gobiernos autonómicos. Y en el PP, no sé si en voz baja o alta, luego le preguntaremos a Semper, lo que están diciendo es, oye, pues si quieren romper, igual nos hacen un favor rompiendo. Ya no hay caso del Tsunami Democrático en vía judicial alguna, porque el Tribunal Supremo, como ayer anticipábamos, y aplicando la decisión del juez García Castellón de archivar la causa en la Audiencia Nacional, pues toma la misma decisión en lo que afectaba a Puigdemont, que como está forado tiene fuero, pues estaba investigado por el Tribunal Supremo. Ni Puigdemont ni ningún otro, ya nada, se archivó el asunto. Lo del Tsunami Democrático está ya fuera de... ¿Y eso qué significa? Primera consecuencia, que Marta Rovira ya dice que vuelve temporalmente a España. Vuelve, además, dice que emocionada. ¿Y para qué? Pues para negociar ya desde España, y con los militantes de Esquerra muy pendientes de lo que ella diga y de lo que ella haga, la posible investidura de Salvador Illa. Interpretaciones diversas hoy en los diarios. Hay quien interpreta, el diario El País, por ejemplo, que el regreso de Marta Rovira es una alegría para Salvador Illa, porque esto ya anticipa que el acuerdo de investidura es probable que salga adelante, y hay otros periódicos que lo que subrayan es que la discrepancia que sigue existiendo, no entre Rovira y Junqueras, sino entre Rovira y Junqueras juntos, y la militancia de Esquerra Republicana es lo que podría hacer descarrilar la negociación para investir a un presidente de la Generalitat del PSC. Pero bueno, como todo son especulaciones, es que hay que esperar a que la militancia de Esquerra se pronuncie. Y la militancia de Esquerra es bastante imprevisible a la hora de pronunciarse. O sea que podría ocurrir que Rovira y Junqueras estuvieran por investir a Illa y que los militantes de Esquerra no.